Cuando había trabajado ya, lógicamente, para otras marcas y me daba cuenta que cuando mandábamos a gente directamente a contratar servicios, los perdíamos a casi todos, ¿no? Mandábamos, hacíamos un anuncio, íbamos a contratar servicios y bueno, pues algunos contactaban, mucho cotillío por allí, mucha gente que andaba por ahí, mucho rebote de este que se dice, ¿no? Entonces teníamos una oportunidad de ventas, en tráfico frío, a gente que no nos conoce para tratar de venderles un servicio o un producto que no es compra impulsiva, no es como dices, yo voy a comprarme una botella de whisky japonés, buscas en internet, me la venden aquí, venga ya, pero para contratar a un profesional, eso no va a funcionar así. Entonces invertíamos mucho dinero en campañas y teníamos un retorno muy malo por tratar de vender los servicios desde el principio y tal. Bueno, pues entonces empiezas a pensar, si captamos el email, tengo muchas más oportunidades, ¿se puede andar de baja y cansarse o no? Bueno, entonces la idea era, yo cuando se empieza a vender al principio servicios para ir generando los primeros ingresos, ir viendo un poco cómo se venden servicios en internet, hago anuncios y todos los mando a una página para que me den el email, no les vendo nada. O sea, no me lo planteo, no me lo planteo porque no me conoce nadie, eso es tráfico frío totalmente y bueno, pues lo único que van a hacer es hacerme perder el tiempo y el dinero. O sea, consigo el email, a partir de ahí ya puedo empezar a venderles. Entonces esa idea la traslado a todo, a toda la web luego. ¿Por qué? Porque las personas, yo sabía esto de cosas de ventas, cuando tú le expresas a una persona muchas posibilidades, nos aturullamos y normalmente no hacemos nada, no conseguimos que se decidan por nada. ¿Qué pasa entonces? Que si tú vas a una web y ves el sobre mí, el home, tres páginas con servicios, las cuatro páginas de cursos, tu podcast, tu canal de YouTube, tu canal de Twitter, entonces encuentra la gente ahí con dos mil cosas que hacer y al final no hace nada. Hay que conseguir un solo objetivo. El objetivo más rentable que hay en internet es conseguir un email, porque te va a permitir vender más veces después. Así que decidí que toda la web, toda la estructura de mi web y siempre que he trabajado en otras, sea con un objetivo nada más, que es captar el email. Una vez que captas el email, te digo, mucho mejor. Si tú vas a una web, de hecho, creo que hay unos estudios que dicen algo así como de que el 90% de las personas no volvemos a la web que hemos estado, incluso a la web que nos puedan gustar. Ese porcentaje es demoledor. Tú llegas allí, ves ahí, ves el servicio y a lo mejor te marchas, suena el WhatsApp, llaman al timbre, ya está, se acabó, ya tus oportunidades se han acabado ya. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Buscar un reclamo muy potente para captar el email y a partir de ahí empieza un proceso de venta donde tienes más oportunidades. A lo mejor sea de bajar el mismo día o al día siguiente, pero bueno, otros no. Tú vas a tener más oportunidades. Y ahí la rentabilidad pues se dispara. Sí para vender, bueno, para vender cualquier cosa, pero para vender servicios es fabuloso. ¿Por qué? Porque los servicios enseguida pueden hacer rentable un negocio. Una persona medianamente gasta con publicidad y tiene una lista medianamente tal. Oye, empezar a sacarse un sueldo chulo de dos o tres mil pavos que no te lo van a dar por ahí y tú trabajando desde casa haciendo alguna cosa es relativamente, ay, no voy a decir sencillo, no quiero vender tampoco una idea de tal, pero bueno, sí. O sea, es decir, no es, es una cosa que haciendo una estructura básica sí puedes conseguir clientes para eso relativamente fácil. Y oye, no sé, yo cuando he trabajado por otras personas muy pocas veces he ganado cosas ni parecidas. Y oye, pues a mí me parece que está muy bien, sobre todo cuando estás empezando y empiezas a vender servicios. Y si tratas de venderlo al público frío no lo vas a conseguir. Y si tratas de venderlo al público frío no lo vas a conseguir.